Buenas noches. Vivimos en un país en el que en el hospital te cobran la tele y en la cárcel no. Ahora mismo hay gente ingresada que le está robando la cartera al de al lado para que le metan en la cárcel y terminar de ver el secreto de Puente Vierta. Eso es lo que está pasando. No, pero lo sorprendente es que te ponen la tele normal. Meto 30 euros y no se ve la Champions. Se lo digo a la enfermera y me dice, es que es de pago. Digo, será de repago. Porque por 30 euros tenía que venir el padre de Neymar a comentar el partido conmigo en la habitación, ¿sabes? Es que, vamos a ver. A ver, a mí me gusta pasapalabra, pero 30 euros por verlo me parece un poco caro, ¿no? Sobre todo si sabes que no se van a llevar el bote. Pero luego pasas de cadena y todo está gente operada, gente operada. Digo, pues será el canal del hospital. Digo, ¿cómo se llama la serie? Digo, Silicon Valley. Bueno, para verla tienes que meter monedas. Ahí estaba yo solo en la cama con una pierna rota. Digo, bueno, pues si quiero ver la tele, tengo que ser una puta máquina jugando a la rana. Digo, hasta que entre la de dos euros, me da tiempo a ver el programa entero, que me fui cojeando y metí la moneda, llega mi padre y dice, ¿qué haces? Digo, jugando a la traga perras ahí. Que como estoy cojo, pues a ver si me da algún avance. Pero es que vamos a llegar a un nivel que te atropelle un coche y le digas al de la ambulancia, pasa por casa para coger suelto para la tele, el hospital, ¿sabes? Es que luego el hospital necesita la tele porque necesitas una motivación, de verdad. O sea, ¿qué pijama te ponen? ¿Cuántos lavados aguanta un pijama para que ya sea transparente del todo? O sea, lo digo, no, no. Es que por eso se llama pijama, porque la pijama suelta no la has tenido en tu vida, ¿sabes? Es que, es verdad. Hay más transparencias en cardiología que en cibeles, de verdad. Y luego la comida, la comida. Es minimalista. No, no, si es la minimalista. Es, es, consomé de ave, consomé de ave, que tú lo pruebas y dices, ¿pero de qué ave es esto? No sé, será de la albia, porque es que no sabe a nada. Y es el consomé, que dices, ¿cómo sabrá el sinsomé? Encima me tocó una enfermera con una mala leche que cada vez que venía a mi habitación con la bandeja llena de agujas y decía, por favor, por favor, por favor, que se sienta a los pies de la cama y se ponga a hacer punto, por favor. Es que tenía una mala leche que yo no le miraba ni el culo, te lo digo de verdad. Y yo el culo se lo miro a todo el mundo en el hospital. Una vez mirándoselo a mi doctor, me caí de la cama y todo. Me dice, ¿estás enfermo? Digo, no, estoy en el hospital de vacaciones, ¿sabes? Me dice, ¿por qué me miras la tele? ¿Por qué me miras el culo? Digo, pues porque miraría la tele, pero no he traído suelto. Bueno, no sé. ¡Uy, está bien!